Vas a pensar en mi cuando me vaya Será muy triste la falta que te haré Vas a sentir un dolor en el alma Que perderá la calma porque no volveré Vas a sentir un dolor en el alma Que perderá la calma porque no volveré Cuando estés sola sabrás lo que perdiste Vivirás triste hundida en soledad Tendrás amargos y tristes desengaños Y al pasar de los años tú te arrepentirás Tendrás amargos y tristes desengaños Y al pasar de los años tú te arrepentirás Vas a llorar por mí amargamente Cual delincuente que oculta su dolor Tendrá visitas de amigos diariamente Pero sinceramente no te darán amor Tendrás visitas de amigos diariamente Pero sinceramente no te darán amor Vas a llorar por mí amargamente No te darán amor No te darán amor Tendrás visitas de amigos diariamente Pero sinceramente no te darán amor No te darán amor No te darán amor Gracias por ver el video